En el contexto de Mundial Qatar 2022, continuamos a nivel diplomático. Este domingo partió el primer vuelo comercial entre Israel y Qatar, con 180 pasajeros tanto israelíes como palestinos a bordo luego del acuerdo mediado por la FIFA en ocasión del Mundial de Fútbol y debido a que ambos países no tienen relaciones diplomáticas. Bueno, también un día histórico para ambos países en este marco de reconocimiento de algunos países árabes, como es el caso de Bahrein, que es un país cercano también a Qatar porque está allí en los límites del Golfo Pérsico. Ahora Qatar lo hace, aunque temporalmente. Se espera que próximamente puedan haber otros acercamientos, pero ya es un paso que da tanto el Estado hebreo con un país como Qatar, que además es acusado de patrocinar a terroristas como el grupo Hamas y el grupo Hezbollah, según lo que dicen los medios occidentales y lo que también afirma Israel. El pacto permite que israelíes puedan viajar directamente a Qatar para la Copa Mundial de la FIFA 2022. Las conexiones entre ambos países serán operadas por la aerolínea chipriota Tos Airways en un total de 12 vuelos directos. Es el resultado de un acuerdo entre el Estado de Israel, el Ministerio de Relaciones Exteriores, obviamente, y la FIFA en Qatar para permitir que los fanáticos israelíes asistan a la Copa del Mundo. Como dirección de Diplomacia Nacional, trabajaremos con la gente, los fanáticos, para asegurarnos de que se comporten de acuerdo con las tradiciones locales y también con las leyes, para evitar cualquier problema para los fanáticos israelíes mientras están en Qatar. Los trayectos permitirán que miles de israelíes puedan ahorrarse escalas en terceros países, algo que encarece el precio del viaje y extiende su duración. En primer lugar, es muy emocionante venir aquí. Entender que este es un vuelo directo que sale del aeropuerto Ben Gurion y aterriza en Qatar es algo increíble, emocionante, especial e histórico. Será la primera vez que aterrizaremos en Qatar. Estamos haciendo historia. Desde lo que entiendo, es el primer vuelo directo de Tel Aviv a Doha. Muy emocionado por eso. Lo más emocionante es ir y ver la Copa del Mundo. Al igual que los vuelos entre Tel Aviv y Doha, la entrada con pasaporte israelí al país del Golfo Pérsico también fue autorizada de forma temporal en ocasión de la competencia y volverá a quedar prohibida pocos días después del final del Mundial. ¡Suscríbete al canal!